¡Toda la raza! ¡Alema Campa Galipé! ¡Campa Chiché! ¡Alema Campa Ricano! Dicen debil Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie me cortaba nada Nadie me cortaba nada Nadie me cortaba nada Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Claro que sí, ahí está Libro abierto Gracias, gracias por esos bonitos aplausos Para con sus amigos Los Llaneros de Guamuchil Los Llaneros de Guamuchil Síguenos de Guamuchil